... Eran otros tiempos, ¿no? Era... Nosotros lo veíamos solamente a esos monstruos por televisión. No había internet, no te enterabas. Te enterabas solamente de lo que hablaban por televisión, que veíamos los partidos. Y, bueno, fue realmente un sueño cumplido. Un sueño de un chico hecho realidad porque nos tocó jugar contra ellos. Creo que fue el segundo día en Portland. Y, bueno, nos sentíamos nosotros realmente emocionados, ¿no? Y, bueno, fue transcurriendo el partido y en un momento la pelota queda... Esos pierden una pelota, queda picando por tres cuartos de cancha nuestra defensa. Y, bueno, yo la agarro y salgo contraataque para el otro lado y veo que del otro lado, más o menos de la misma posición que venía yo, pero del otro lado invertido venía Jordan. Y, claro, yo digo, me va a poner un tapón. La gente empezó como diciendo, le va a poner un gorro, un tapón tremendo. Y yo digo, no, este no me va a tapar ni loco. Y empecé a hacer los dos pasos bastante, bastante lejos. Y, bueno, cuando llegaba cerca la tiré para arriba diciendo, este no la tapa ni loco. Y Jordan saltó, casi se choca el aro con la cabeza. Y la pelota entró limpita y fue una sensación, digamos, hermosa. Que yo en ese momento fue algo como... Puse bien, pero el partido seguía, ¿no? Fue partido rápido. Yo jugaba muy rápido. Pero después de verlo y después cuando terminó el partido, que vino Magic Johnson y me felicitó por esa jugada. Me había dicho que había sido una jugada NBA que realmente me felicitó. Y como que ahí un poco me bajó la ficha también, ¿no? Después de... Y, bueno, ahí quedó. Tengo una foto bastante grande en mi casa y quedó para el ruego. Creo que fue una de las... Creo que la primera mejor jugada de mi carrera, ¿no? Continuamente me fueron preguntando a lo largo de todos los años, después del 92 para acá, que hace muchos años, me fueron preguntando prácticamente 20 años, me fueron preguntando de esa jugada y, bueno, quedó en el recuerdo, ¿no? Yo creo que la pongo en el número uno. Porque... ¿Contra quién fue, no? Y porque Jordan intentó frenar esa jugada, intentó taparla, porque por ahí no hace nada, pasa la bandeja, te deja y no pasa nada. Yo sé, yo veía que el tipo tenía la intención de bloquear ese tiro y por eso yo lo tiré bien alto y, no, sin duda es el número uno.